Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como veis, sigo completamente malo. ¿Y qué es lo que hace uno cuando está malo? Buscar su Dragon Lore souvenir que sacó hace casi 5 años y descubrir dónde está, cuál es su valor actual y qué es lo que ha pasado durante todos estos años. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a encontrar mi Dragon Lore. ¡Let's go! Y bueno chicos, vamos al lío. Menuda búsqueda he tenido el día de hoy. Y resulta que he visto un vídeo de Sparkless, que de hecho ha subido hoy, porque Sparkless también consiguió una Dragon Lore souvenir. Y ha hecho la del detective. Y me ha dado envidia y he dicho, pues yo también voy a hacerlo. Vamos a remontarnos a los comienzos, ¿vale? Eh, 25 de enero de 2017. Lo he contado varias veces. En ese vídeo se me ve demacrado. ¿Veis lo blanco que estaba? Básicamente era porque me tenían que quitar las muelas del juicio, me estaban haciendo un daño horrible. Estaba empastillado hasta las trancas. Y tenía que hacer un vídeo. Como sabéis, yo aunque esté malo, chavales, yo cumplo con mi vídeo diario. Me tenía que pasar algo horrible para no hacerlo. Y básicamente dije, pues voy a abrir el paquete de souvenir. Estoy 10 minutos haciendo el gamba y ya está. Y de repente, como vais a ver ahora mismo en pantalla, me va a tocar la Dragon Lore souvenir. Esto pasó el mismo día que subí el vídeo, 25 de enero de 2017. Me salió en ese entonces la tercera mejor Dragon Lore en Minimalware con 0,072 de Float. O sea, mi cara es una locura. Es una probabilidad. Vi entre 350.000. Una barbaridad, ¿vale? Hay que tener muchísima suerte. Y por eso ya no me toca nada de las cajas. Porque ya la suerte la gasté ese día. Pues bien, chavales. Pues el 23 de marzo subí el vídeo que vais a ver a continuación. Básicamente me puse a jugar con la Dragon Lore y al final vendí mi Dragon Lore en OPE Skins, ¿vale? Una Dragon Lore, como veis, 23 de marzo de 2017 me duró apenas dos meses, ¿no? Por 8.000 dólares que era el precio de mercado actual. Black, ¿cuál es el precio de mercado actual? Que yo sepa es más de 50.000. Por el Float que tengo yo, es bastante, bastante elevado. Black, has perdido mucho dinero. No he perdido tanto como la persona que me lo compró. Y vais a ver el por qué. Porque cuando lo he oído he flipado. Resulta, que yo no me acordaba, que la persona que me compró la Dragon Lore lo hizo con Bitcoin, ¿vale? Con Bitcoin de 2017. Que he descubierto que el Bitcoin en 2017 valía 1.300 dólares. O sea, básicamente lo compró con algo más de 6 Bitcoin, ¿vale? El precio actual del Bitcoin son 57.760 dólares. O sea, estamos hablando de más de... ¡Me pongo malo! Estamos hablando de más de 300.000 dólares. Por lo tanto, es una auténtica barbaridad. Así que lo primero que he pensado es, vamos a encontrar la Dragon Lore. Y vamos a ver si la persona que me la compró en ese momento es exactamente la misma, ¿vale? Y llego a CS con Float. Y como veis, hay 4 Dragon Lores. Minimal Wealth de 0,7 a 0,8. Porque yo me acordaba que valía 0,7. La primera, atención. Black Banet. Han baneado esta cuenta. Digo, vamos a ver, vamos a ver cuál es. Veo que no es nada que ver. Veo que es la de Flame. Y me digo, vale, me he librado, no es la mía. Porque si mi Dragon Lore, que saqué con tanto esfuerzo, está en una cuenta que no se puede sacar, me corto los huevos. La segunda, que ahora ya es la primera, claro, si esta no se puede sacar, es si vemos la de JDM cuando estaba en Counter Logic Gaming 2015. Y la segunda, como vais a ver, es la mía. Es la de Lowell, que como veis, gracias a Dios, este tío no ha rascado las pegatinas. Porque hay gente, como la AWP de Sparklers, que he visto que el gilipollas la rascaba. Pierde un montón su valor. Allá tu compañero. Y la cuarta, como veis, este disco Dopplan también de 2017. Pues chicos y chicas, lo que he hecho evidentemente es meterme en su inventario. Y aquí la tenemos. AWP Dragon Lore Souvenir de 2017. Menuda santísima barbaridad, chicos y chicas. Pero este tío es un enfermo. El chino este, me cago en su puta madre. Esto me la juego que es una Blujen, ¿vale? De hecho voy a poner full esto. Tiene una Five Seppence Star Trek Factory New. Que eso ya, no sé, será más de 10.000 pavos sin lugar, vamos, es que sin problemas. Luego, ¿qué más tiene? Aquí empezamos. Garabit Emerald. Otro tanto que vale. Dos souvenir. Rison Hollow, 20.000, 30.000, ¿valía eso? Uno, un M9 Emerald, el puto chino. Esto me juego tres cojones que es un Blujen. Una Hole, Star Trek Factory New. Que eso ya son decenas de miles. Un M9 Zafiro. Este tío es un coleccionista que, si no es el de Bitcoin, se ha hinchado a ganar dinero. Porque hay un montonazo de skins que tiene desde 2017, ¿vale? Y como vais a ver, tiene muchas pegatinas. Tiene otro M9 Rubí. Esto es el otro Blujen. También, viendo el coleccionismo que lleva el pibe. Y chicos y chicas, como veis, nada más por aquí. No tiene nada más. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado del vídeo? Esta es la persona que me compró a mí la Dragon Lore souvenir. Pues chicos y chicas, aquí vemos el historial. Este soy yo. Como vais a ver, el 25 de enero, cuando conseguí la Dragon Lore en unboxing. Este soy yo que la sigo teniendo. Se la envío a Opskins, como veis. No sé por qué la vuelvo a tener yo. Pero, en definitiva, la persona que me lo compra fue Nuit. No es la persona que actualmente lo posee. El tío, como veis, la vendí el 23 de marzo. El 24 de marzo la tenía otra persona. A lo mejor a mí me la compraba 8.000 y tenía un contacto que se la compraba a 10.000. O sea, este tío ha perdido más de 300.000 dólares en un día. Hay que ser retrasado. En fin. Pero quién iba a saber del pelotazo que iba a pegar la criptomoneda, ¿no? Luego este tío la mantuvo hasta el 2 de abril. Y el 2 de abril, joder, como quemaba mi Dragon Lore, ¿eh? El 9 de abril la obtuvo la persona que veis en pantalla. Que son dos rayas su nombre. No era una persona que se le ocurrió mucho. Y por último, chicos y chicas, como veis, la ha obtenido nuestro compañero el 11 de abril de 2017. Hasta la actualidad, chicos y chicas. Este tío, si la ha comprado con dinero de su propia cuenta, ha ganado una auténtica monstruosidad. El de los Bitcoin, fíjate que yo me siento triste. Porque es decir, coño, de 8.000 a 50.000 es una barbaridad de dinero que he perdido. Pero es que este ya me ha hecho ser feliz. Es en plan, cuando te alegra de lo típico de las desgracias de los demás. Que no siempre es bueno. Pero como a este tío no lo conozco, pues yo me alegro. No te voy a engañar. Así que, chicos y chicas, esta es la historia de donde ha acabado mi Dragon Lore de Souvenir. En una cuenta china. Como sabéis, solo me ha tenido la jornada del mundo. Están forrados. No me extraña, la verdad. Recuerdo que Lowell en un momento me dijo que si la podía volver a comprar. Me dijo que era por más de 15.000 pavos. Pero dije que, evidentemente, no tenía ese dinero ni en el banco para comprarla, chavales. Yo cuando me salió la Dragon Lore de Souvenir, porque me dice mucha gente, ¿por qué la vendiste? Esa Dragon Lore valía más de lo que tenía yo en el banco. Yo creo que tomé la decisión correcta. A posterior, evidentemente. Las cosas han ido como han ido, pero quién iba a saberlo en ese entonces. Pues como el del Bitcoin, básicamente. Así que nada, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que reventéis el botón de like si os ha gustado la historia. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.